Cuando llegue el amor A mi vida tan triste También llega el dolor Para que siga triste Es horrible vivir En un mundo que existe Tanta crueldad de amor Tanto amor imposible Sufro cada vez que un amor busco Lloro cada vez que me enamoro Pero no logro encontrar Un amor que me quiera Que me entregue su amor Que me entregue su amor Para toda la vida Cuando llegue el amor A mi vida tan triste También llega el dolor Para que siga triste Es horrible vivir En un mundo que existe Tanta crueldad de amor Tanto amor imposible Sufro cada vez que un amor busco Lloro cada vez que me enamoro Pero no logro encontrar Un amor que me quiera Que me entregue su amor Que me entregue su amor Para toda la vida Sufro cada vez que un amor busco Lloro cada vez que un amor Pero no logro encontrar Pero no logro encontrar Un amor que me quiera Que me entregue su amor Que me entregue su amor Para toda la vida Sufro cada vez que un amor Sufro cada vez que un amor busco Lloro cada vez que un amor busco Lloro cada vez que me enamoro Pero no logro encontrar Un amor que me quiera Que me entregue su amor Que me entregue su amor Para toda la vida Para toda la vida Que me entregue su amor 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 Que me entregue su amor